¿Tú qué es el cremor tártaro y para qué se usa? Quédate en este video. A mi ver, es una de las especies o de los ingredientes que no debe de faltar en tu cocina. Primero quiero explicarte un poquito de lo que es el cremor tártaro y para qué se usa, ¿ok? Entonces, un poquito del cremor tártaro. El cremor tártaro no tiene sabor. Es excelente, estabilizante para las claras de huevo. Por ejemplo, cuando quieres hacer, que estás batiendo tus claras a punto de turrón, si tú le agregas un poquito de esto, un octavo de cucharadita que viene siendo como la puntita de una cuchara cafetera, por huevo, le agregas y lo haces, te va a estabilizar y las va a aumentar. O sea, está padrísimo el uso del cremor tártaro para estabilizar las claras de huevo. En repostería se usa un chorro. Por ejemplo, cuando quieres hacer merengues, te los dejas súper firmes con el cremor tártaro. La combinación del cremor tártaro con lo que es el bicarbonato de sodio y la maicena, estos tres juntos, hacen un excelente sustituto de rexal. Si te quedaste sin rexal, no importa. Pero estas son cosas básicas que tienes que tener en tu cocina, ¿cierto? La maicena, el bicarbonato y el cremor tártaro, créeme que te va a encantar. Si alguna receta te llegara a pedir cremor tártaro y no tuvieras, no pasa nada. Ya sabes, no pasa nada. Lo puedes sustituir por el jugo de limón o por vinagre. La misma cantidad que te pida, eso lo puedes hacer. ¿Qué más te puedo decir de esto? Este lo puedes encontrar súper fácil en las materias primas. Donde compras todas las materias primas, ahí te lo venden suelto y entonces te sale mucho más barato que si lo compras así en las tiendas de Soriana, HB y Walmart. Porque es caro. Pero lo puedes conseguir en las materias primas, ¿ok? Ah, ¿qué más te puedo decir de este? Se usa muchísimo la repostería. Y te invito a que si no lo tienes, hagas parte de este, hagas parte de tu cocina. Lo vas a usar un montón. Espero que este mini video te haya servido. Yo soy Gaby Santana y estoy cocinando rico. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!